Es sábado y en la puerta principal del Ministerio del Interior sucede algo no acostumbrado. El general Miguel Hidalgo acaba de ser nombrado director de la policía y tiene que despedir a 30 hombres que parten a cumplir una misión para la que no han sido entrenados, encontrar a un compañero desaparecido. Tienen que encontrar al mayor Felipe Bazán Soles, víctima de los manifestantes que tomaron la carretera Fernando Belaúna en la Curva del Diablo. Cada uno de nosotros hacemos la policía y este mayor, nuestro colega que está perdido, extraviado, no está habido, es parte de nosotros. Acá nos falta alguien y ese alguien es el mayor. Desde el 5 de junio no se sabe nada del mayor Bazán. Ahora su padre Felipe, policía retirado, después de 50 días de búsqueda en la zona de Bagua, solo confía en estos 30 hombres al mando del mayor Jorge Novoa. A Jesús como sea debemos recuperarnos, vivos o muertos. Deben estar con nosotros. Y eso es un pedido de gracias a mi padre, agresiado, desesperado, en una regla que está viviendo. Y no quisiera que nadie de ustedes lo sienta. Si no nos guardamos nosotros, si no nos guardamos en Dios. Por favor les pido, a mi padre, háganlo por mí. Gracias. Hay muy pocas esperanzas de encontrarlo vivo. Hoy, como los familiares de los desaparecidos de la guerra contra Sendero, buscarán con la esperanza de encontrar aunque sea sus restos. Todos ellos forman parte de la Dirección de Operaciones Especiales, la fuerza élite de la policía que opera en las zonas más peligrosas de nuestro país. El día que desapareció el mayor Bazán, murieron 23 hombres de la Dinoes. Hoy, parten de regreso al campo de batalla. Novoa y 15 de sus hombres han hecho una primera parada. Otro grupo ya los espera en Bagua Grande, el punto de encuentro. En Chiclayo surge el primer contratiempo. Se están quedando sin combustible. ¿Qué pasa en ese? No han corrido a cuatro libros. No hagan. ¡Puérdame! 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 A asomar por las ventanas, resulta familiar para varios de ellos. Estuvieron en el grupo que tuvo la misión de desbloquear la carretera aquel 5 de junio. Tienen la orden de no llevar consigo las insignias que los identifica como policías de la Dinoes. ¿Y por qué? La gente ahí está resentida todavía. No, está. ¿Está acá, pero? No, no. ¿Qué ha pasado? Ya. ¿Qué es el problema? Tiene ese remordimiento. La comisaría de Bagua Grande es el punto de encuentro. Mañana deben partir juntos, rumbo al milagro. ¡Puérdame! 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 Al grupo del mayor Novoa se une Mirro, un grupo de mayor un labrador de 10 años y cuatro policías de la unidad de alta montaña. ¡Ay, si no! El olfato del perro puede ser útil para la misión. ¡No, nada es lindo! Es el día de fiestas patrias y el equipo ya está completo en Bagua Grande. Mientras todo el Perú festeja, ellos se contentan con agua de coco para sofocar los más de 30 grados de temperatura que ya tienen que soportar temprano por la mañana. ¡Ah! Mira, mírate, mírate. Saca el equipo. Saca el equipo. Poco después, el grupo parte a su primer destino. El Milagro. Un cacerío ubicado en Bagua capital. Son 40 minutos de viaje hasta el cuartel del ejército héroes del CENEPA. Esta será su base de operaciones en los próximos días. En Bagua, el objetivo del viaje está en las paredes de la ciudad. Todo el día anterior lo han ocupado en instalarse en el cuartel del Milagro y a planificar la misión. Su primer objetivo está en el pequeño cacerío de El Reposo. Ahí se reúnen con seis agentes de inteligencia que están en la zona desde hace varios días. Ellos confirman lo que todos pensaban y nadie decía. No encontrarán vivo a Bazán. Más de mil indígenas lo habían rodeado a él y a sus hombres que se adelantaron a las seis de la mañana para tomar la cumbre del cerro en la Curva del Diablo. Les arrebataron las armas, mataron a once y al mayor Bazán lo quemaron y enterraron cerca de la zona donde lo capturaron. Después de recibir la información de los hombres de inteligencia, el mayor Novoa coordina con su segundo, el suboficial Julio Reto, y deciden dividirse en dos grupos. Es entonces cuando la búsqueda recién comienza en El Reposo, para llegar a cubrir toda la zona del enfrentamiento. El es el brigadier Jorge Wong, también conocido como Canela. Con los rastros que encuentra, trata de establecer cómo se produjo el enfrentamiento, cómo los indígenas les quitaron las armas a los policías y desde dónde les dispararon. Canela logra hallar una primera pista. Después de una hora de caminar, Novoa observa un pequeño montículo de tierra que se mezcla con cenizas y algo más. Si hay gusanos, pueden haber restos orgánicos cerca. Un cadáver, empiezan a acabar con angustia. La noche anterior han chequeado minuciosamente este video grabado por uno de los manifestantes que apoyaba a los indígenas. Ahí se logra ver que llevan a dos policías desde la cumbre hacia la parte baja del cerro. Luis Ceballos le dicen La Macha y estuvo en el primer grupo que avanzó hacia la Curva del Diablo. De esos 58, se desprendió la patrulla de Bazán que subió al cerro. La Macha sería uno de los últimos en verlo conmigo. Ahí lo tiene la gente. Está viendo. ¿Ah, sí lo han visto? Está viendo, revisando varios videos. Con lo que han visto en el video, Novoa y sus hombres tienen un objetivo más preciso. Llegar a la zona que han visto en las imágenes y tratar de reconstruir el rumbo por el que llevaron a Bazán. Hasta abajo nomás. Pero aquí desaparece, ¿no? Por acá ya lo han desaparecido, ¿no? Entramos en sillas a la izquierda, computamos, movimos, nos volvimos, entramos, y ahí todos nos subimos en la carretera. El calor y el terreno inclinado hace que las horas pasen 50, y sin encontrar ninguna pista. Al final, el diablo interviene. ¡Avanta, avanta, avanta! En la curva del diablo, una combi se había chocado contra una mototaxi, que ha terminado desbarrancándose al precipicio. ¿Qué pasó, ah? Se sacó la mierda de la combi. Hay más heridos. No, son tres. Son tres. Son tres. Ya ten cuidado. Tú también. Ya tú también. Vamos. A Bagua Grande. Más cerca, más cerca. Más cerca, más cerca. Con cuidado no hayas agarrado. Hay otro accidente. Espacio. Con cuidado de Bagua Grande. ¡Bagua Grande! ¡Bagua Grande! ¡Bagua Grande! ¡Bagua Grande! ¡Bagua Grande! ¡Bagua Grande! Los policías ayudan a las víctimas del accidente, y así logran tender puentes en el abismo de odio y recelo que se abrió con la muerte de sus 23 compañeros. Sácate esos pedazos de plástico de la vía. El sol golpea el cielo de Bagua. Es sábado y la mañana es tranquila. El comando recibe en el cuartel El Milagro una charla del grupo de médicos de la DIRINCRI, encabezado por los doctores Juan Leiva y Alfredo Texe. En este caso nuestro mayor tenemos una ficha que todos pasamos, el de FEMA, y aparte este mayor también tenía un dentista de cabecera. Ni los animales ni los insectos nos mienten. Entonces, si a mí una señora que está en el sitio no se ha movido y vive ahí, me dice, yo no he visto gallinazos por la zona, yo le creo. Y mentalmente estoy pensando en que no hay un cadáver expuesto en ese lugar. Entonces, si no está expuesto, tiene que estar enterrado. Y enterrado por lo menos... El alojamiento en el cuartel les hace extrañar las camas de la comisaría. Solo hay agua por las mañanas, y después de las agotadoras jornadas del día hay que dormir sin bañarse. Luis Galoc, un suboficial que participó en el operativo del 5 de junio, enfrenta con sarcasmo las adversidades. Finalmente, la intervención del diablo dio resultados. Los pobladores, agradecidos por la ayuda durante el accidente, le contaron que el día del enfrentamiento, vieron que un cuerpo fue arrojado a las aguas del Marañón. Con esta información, parten hasta la ribera del río, exactamente al frente de la curva del diablo. El dato que los pobladores les han confiado coincide con el video que observaron dos días atrás. ¿A unos sí lo han reconocido? Claro. Y a ellos se han encontrado muertos por acá. Entonces el otro debe estar muerto por otro lado. ¿El otro? El otro presumimos que puede ser el mayor. La búsqueda se trasladó hasta las mismas aguas del Marañón durante dos horas. El día no se acaba tranquilamente. La noche que cae en el milagro parece traer una mala premonición. Por la mañana los policías repiten entre susurros una palabra. Sexe. Han recibido la noticia de que a miles de kilómetros hacia el sur, en la sierra, tres de sus compañeros han caído durante el ataque narcoterrorista en la comisaría de San José de Sexe. No hay tiempo para el luto. Hay que encontrar a Bazán, el oficial que formó a cientos de ellos. Canela, les levanta la moral. Hay que tener bastante cuidado, hay que ir atentos. Por acá, se pone por un mato rato, ¡plum! Y se va, y así nos hacemos la cacería disparando y ya se fueron ya. Y ya le jodió la vida a uno. El lago tiene fuerza y... Como tú ves toda la palizada, la onda la bota, la orilla. Y un cuerpo también lo debería botar. En todos los casos, el lago no es igual. Hoy día no hay mucho ánimo. La búsqueda ha durado solo dos horas. Al recuerdo de Bazán y los 23 caídos ese 5 de junio, ahora se suman las noticias del ataque en San José de Sexe. La misión hoy día es recopilar toda la información posible en Bellavista, en el departamento de Cajamarca. La orden es acercarse a los pobladores y extraer de ellos cualquier dato que los lleve al mayor Bazán. Los lugareños especulan. Unos sostienen que el mayor Bazán fue quemado. Otros dicen que fue raptado por los indígenas. Algunos, incluso, sugirieron al equipo que mejor ya no lo busquen, que su misión es por las puras, que no lo van a encontrar. Las pesquisas los llevan a El Muyo, cacerío donde se ubica el caudaloso pongo de Rantema. Según los pobladores, el pongo recibe cualquier objeto, incluso cuerpos que hayan sido lanzados al río. Los gallinazos que habitan en el lugar parecen confirmar esta versión. 30 minutos por trocha conducen al pequeño pueblo de Aramango. Nadie ofrece información. Todos miran con recelo y desconfianza a los policías. Los pobladores prefieren no hablar con ellos. De vuelta al milagro, otra vez el diablo les da la mano. Un grupo de personas no puede sacar su camioneta que ha quedado atrapada en el fango. Entonces, es cuando el grupo utiliza otra vez la estrategia de acercamiento. Con la ayuda, los policías se ganan la confianza de los pobladores, tal como sucedió días atrás, luego del accidente de la combi y la mototaxi en la curva del diablo. El sol no abandona al equipo de alta montaña que lidera el suboficial Elías Cárdenas. Usted sigue al ritmo de él y usted al ritmo del que está adelante. Igual. Al ritmo de Miguel y Miguel que está adelante. La búsqueda continúa en el río Marañón. Deben hacerla en bote y con mayor detenimiento a lo largo de toda la ribera. Novoa, mientras tanto, lidera el otro grupo que busca a pie en la orilla. Un nuevo indicio los detiene. Finalmente, todas las evidencias son guardadas para un posterior análisis. Ya han pasado 10 días y los ánimos parecen decaer. Y las dificultades se ven más grandes mientras pasan estos días. solo han encontrado indicios y la angustia se incrementa, pues el dinero para la comida no llega desde Lima. Los huesos y algunos trapos, únicas evidencias obtenidas hasta el momento, son descartadas por el doctor Leiva. El jefe médico del equipo concluye que las pruebas óseas eran las de un cerdo. Lo que vamos a tener que hacer es esto, olerlo. Este no huele a nada, entonces tiene más de un año. El mayor, poquito de olor, por más bajito que sea, es más fuerte. El regreso es rápido. Ha sido un mal día. Hoy como ayer, cruzar el río y rebuscar cualquier palizada sospechosa se han vuelto rutina. El clima no perdona con sus 30 grados. Cuando el día terminaba sin novedad, el encuentro con un personaje sugiere dar otro rumbo a la búsqueda. El informante es un chamán que dice que la única esperanza es hablar con los muertos. Parece que todos piensan lo mismo, pero no lo dicen. Dos días más buscando. A pesar que no existe información novedosa, mantienen la fe, la convicción, las ganas y la certeza. ¿Se cayó o está buscando algo? Y ante cualquier tropiezo responden con sarcasmo. Me he volcado, me he volcado. Como en el cuartel solo hay agua en las mañanas, ya se ha vuelto una costumbre aprovechar el agua del río al terminar la patrulla. Ese día se produce una baja. Mirro, el olfateador de la patrulla de alta montaña, sufre un corte. De regreso al cuartel cambian de ruta. Van a buscar al misterioso poblador que conocieron días atrás. Si la información no llega, tienen que buscarla como se pueda. Vamos para arriba, de arriba, de algún lugar. De ahí de la curva, de ahí donde ha sido. Vemos ya que es. A estas alturas cualquier tipo de ayuda vale. Aunque venga de otro mundo. La ayuda del chamán tampoco trajo resultados. Una oración parece ser lo más acertado para comenzar el día. El suboficial Torres reanima a sus compañeros. Que el Señor nos dé una visión, un sueño. Que el Señor nos hable, más o menos nos diga dónde está, para nosotros poder ir y poder encontrarlos. La presencia de gallinazos en la otra orilla reanima las esperanzas. Confían en la naturaleza, como les dijo el doctor Leiva. Ulises Racho, suboficial de tercera y conocedor de la zona, cruza el río para conversar con algunos pescadores que se encuentran en el lugar. Pero él no estaba a ir por allá, dice que no ha visto gallinazos. Por eso le parece raro que haya gallinazos. Nada. Capaz, gracias. Por fin llega nueva información. Todos se enrumban a la localidad de Papaya Alta, donde los agentes de inteligencia los esperan. En 12 palas prestadas por el ejército cruzan el marañón a pie. El dato parece ser valioso y de primera mano. Pescadores de la zona aseguran haber visto un cuerpo varado por el río cinco días después del enfrentamiento. Ellos mismos lo enterraron en el islote donde hoy el grupo se encuentra. El pata se ha ratificado. Lo más probable es que se lo han dejado acá, esta parte de acá. Porque el pata cuando vino, se desubicó. Y ayer me han hablado otros patas más y otros pescadores no se han hecho. Así que yo a los tres o cuatro días dije, gallinazos. La información estimula al grupo. Comenzar a rebuscar en la arena. Para eso vienen las palas. Se muevan lo suficiente. Como puede ser, si es posible, medio metro hacia abajo. Vamos a encontrar piedras. Estamos buscando partes humanas. Ya conoce. Pues vamos si en el mar. Bueno, ya a los dos están mirando del atalamo. O sea, no se llaman oscure. Hay muchos mócitos en el sur pub. ¿Cuáles van a ir luchando yo? Seguen en el bar Update en el grupo. en el mismo islote. El tiempo sigue pasando y los ánimos nuevamente parecen decaer. Pero no solo eso. Las herramientas con las que cuentan no ayudan. Usan todo. Hasta palos. El lugar es amplio. Con las 12 palas del ejército no avanzan como quisieran. Yo pienso que es mucho. Hay 1.600 centímetros de medio metro. Puta, que hay que meter máquinas. Sí, pero alucina que 60 centímetros y avanzadas 60 centímetros todo corrido. No vamos avanzando. No vamos avanzando. Pero tampoco en la vida 60 centímetros va a acabar el pescador con las uñas. Pero el viento sí se va a atraer. El viento lo puede atraer. No, es que el viento solamente va solamente corre esto, el seco, ese corre el viento. Pero con la humedad no la levanta. A pesar de las dificultades siempre aparece por ahí la ironía. Ese humor negro que Galoc encarna a la perfección. ¿Qué pasa con la esquicha? Las esquichas se desinflaban. La patrulla se amalora en combate. Son las esquichas cero kilómetros. Ya se van a cumplir los 29 días de la comisión. Cárdenas y el equipo de alta montaña tienen que partir. Molesta que prácticamente hacemos un trabajo en el cual con tanta esperanza tanta fe de encontrarlo, pero ha estado nada. ¿Te vas con un poco de bronca? Sí, la verdad sí. Me hubiese gustado encontrarlo. No por ningún beneficio ni nada. De repente como persona pues honor o orgullo de haberme llevado. Listo, carajo. Ha sido un gustazo para hacer remas. Igual manera, papá. Cuando el día está por terminar una tormenta de arena parece arruinar el poco trabajo logrado. Va a parecer que no hemos hecho nada. El viento lo tapa. El viento, pero así como puede tapar cosas que tienen superficie, puede también destapar cosas que hayan que estén cubiertas con la arena. Ojalá que juegue a nuestro favor porque destierre cosas que necesitamos encontrar. La tormenta dejó sus estragos. Borró todas las huellas y durante tres días han tenido que volver a acabar muchas veces en el mismo lugar en el que ya lo habían hecho. Me ha hecho ver como si estuviera a tiempo. Había arena como mía. Una radio a pilas intenta poner de mejor ánimo al equipo. Pero las quejas sobre el alojamiento no cesan. Tranquilo, pero el único que no haya, bueno. A veces por rato llega. Y los recuerdos sobre el mayor Felipe Bazán tampoco. Yo solamente lo he visto una vez, nada más. Dos veces, no me lo he visto cuando llegaba así por ahí por transportes. Yo estuve de comisión su primera, su tercer día que llegó a la Inodes nos fuimos a Paucartambo. Es como si hablaran con él. Le piden, le exigen. Hasta que otra vez es hora de regresar a las suites del milagro. La única novedad del día es que llega otro equipo de alta montaña. Nosotros venimos de la Usán Cusco y hemos llegado el día de ayer. Han venido relevando aquí a Usán Guaraz que estuvieron acá cuatro efectivos. Van ocho días buscando en el mismo lugar el islote donde los pobladores aseguraron haber enterrado un cadáver. Hasta que otra tormenta de arena interrumpe el trabajo. Reto, quien está a cargo ordena regresar. Los vientos cada vez están muy fuertes y están levantando la arena y ya no nos dejan trabajar y ya no nos traen un protector para los ojos para poder salir. Mejor no arriesgar al personal y retirarnos hasta el día de mañana. La tormenta no solo se lleva la arena, con ella la energía del grupo. hoy se cumplen los 29 días que debía durar la misión y deciden regresar al lugar donde empezó todo la curva del diablo. Todavía no reciben la orden de replegarse, no han encontrado al mayor Bazán y la sensación es de fracaso. La misma que sentimos todos cuando ese día masacraron a los policías. Eran 50 días de carretera bloqueada a la fuerza para impedir la aplicación de una ley que los indígenas consideraban que iba contra sus intereses. Los hombres de la Dinoes solo debían hacer cumplir otra ley, fundamental para el orden en el país. Nadie puede impedir el libre tránsito. La protesta no era pacífica y la policía debía usar las armas de la ley para restaurar el derecho del resto de peruanos. Murieron nueve manifestantes, 23 policías y uno desapareció. Hoy, después de 90 días, sus compañeros no lo encuentran. ¡Solverde! ¡Solverde! ¡Porque naciste con destino de gloria! ¡Solverde! ¡Solverde nuestra patria, la paz y la victoria! ¡Solverde el ejemplo de tus héroes que jamás salen de gloria! ¡Os lo prometo! ¡Cumpliremos! ¡Tinoes! 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 ¡Más, más! ¡Tinoes! ¡Más, más, más! ¡Saludos! descansen en paz combatientes y noves por siempre